Hola amigos, hola amigas, muy buenas tardes a todos, ya vieron en el anuncio, déjeme quitar aquí el micrófono un momento, Nelson, porque se está oyendo doble todo acá. Ya, qué pena, hombre. Un saludo muy grande a todos, ya vieron en el anuncio de la transmisión de qué vamos a tratar hoy. Aquí tenemos con nosotros al escritor Nelson Machín Viera, escritor de las obras Dos Salas de una Piñosa, que es un resumen de la otra, La Cruz de la Silla. Entonces, usted me escucha doble a mí, Nelson, porque yo no estoy oyendo nada, en realidad, me estoy escuchando doble todo el tiempo. Yo te estoy escuchando ligeramente bien, con un poco de eco, pero bastante bien. Ese eco es el problema. Pues, acá, básicamente, como dice el título de la transmisión, Nelson quiere darnos su, es decir, explicarnos su tesis. De que Fidel fue un agente de la Silla. Es decir, Fidel no es lo que vemos desde afuera, el antiimperialista, el nacionalista, sino que realmente es un agente de la Silla. Y cómo está ligado a Pulgencio Batista. Yo te voy a escuchar, Nelson, recuerda que cuando escucho una palabra clave, que para mí es importante, te voy a comentar. Nelson, ¿cuál es el objetivo, básicamente, que persigues tú con la intervención de hoy? ¿Qué mal se oye esto? ¿Qué mal se oye esto? Bueno, no sé. Bueno, lo siento, ¿no? Porque es verdad que se te estaba escuchando con eco. Pues, bueno, el objetivo que persigo con mi seguidilla es la de demostrar que Fidel Castro, lejos de ser un agente de esta agencia que acabas de nombrar, que no es bueno decir mucho su nombre. Si puede, bájale el volumen a la computadora para ver si no se oye el eco. Bájale el volumen a la computadora. ¿Es posible que sea eso? Vamos a ver. A ver, ahora. ¿Se oye mejor? ¿Era eso? No creo, ¿eh? Se lo baja un poquito más. No creo que todavía, pero sí se oye por lo menos. Bueno. Bájese un poquito más. ¿Por qué tú también me escuchas con eco? Sí. Si se lo baja un poquito más. Vamos a bajar un poquito. Si se lo bajo. Ahí bien. ¿Qué dijo que ahora sí está bien? Bien ahí. Exacto. Era eso. Exacto. Y hasta otro poquito más, por favor. No. Lo malo será que después yo no te escuche a ti. No, pero mientras me escuche, si se lo bajo un poquito, vamos a evitar el problema ese del retorno. Porque se ha ido mejorando en la medida que baja el volumen de la computadora. No, lo malo es que no te escucho yo. Dígame si me escucha ahí. ¿Cómo lo llevas? ¿Eh? Dígame si me escucha ahí. No, no te escucho, hermano. No te escucho. Y de cualquier manera se sigue, se sigue, se sigue, se sigue escuchando el, el eco. Que apague qué, dice Henry. Dice Henry que apague eso, que apague qué. Que apague qué. No lo sé, estoy mirando acá, quizá él tenga una buena idea, porque se oye doble y eso está terrible en realidad. Está difícil transmitir así. Déjame ver. Está difícil. Déjame ver. Si se pusieron los auriculares, es muy probable que no se escuchara el eco. Si lo tuviera. Bueno, pues voy a buscarlos. Ok, perfecto. Esperamos acá. El problema es que a veces cuando estamos hablando, la voz llega al otro lado, retumba en el cuarto del interlocutor y regresa por el micrófono. De manera que está escuchando el sonido original más el rebote. Posiblemente se arregla ahora con el auriculares. Vamos a ver. Vamos a ver. El otro día, hace unos días me hicieron una entrevista y ocurrió lo mismo. Así que vamos a ver si ahora solucionamos. Yo tengo grandes esperanzas de que se solucione ahora. A ver ahora. Lo escuché doble igual. Déjame ver. Bueno, vea, conéctelo. No, está conectado. Y se sigue oyendo doble. Y ya yo salí anteriormente, entré de nuevo y fue lo mismo. Qué curioso. Ahora te escuché bien. Y yo lo sigo oyendo doble todo el tiempo. Bueno, mire, vamos a ver si logramos concretar el tema de cualquier manera. Mira, ahora se está escuchando mejor. Oh, ahora se oye bien. Ya no lo oigo doble. Parece que se arregló, parece que se arregló. Ya se escucha perfecto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, miren, hablábamos de cómo Nelson tiene una teoría acerca de cómo Fidel es un agente creado por la CIA. Y cómo hay hechos históricos que así lo demuestran. Yo quiero escuchar a Nelson a ver cuáles son los argumentos que él tiene y decir mi propia opinión acerca del tema. Así que no lo interpreten como mala educación, sino como un debate. Es decir, no estoy haciendo de moderador, sino de contraparte. Él dice, yo pienso, razono, llego a mi conclusión, digo, bueno, me parece bien o desde la perspectiva de historiador, me parece bien o tengo una objeción contra esto. Y él me explica lo que le digo yo. Así lo vamos a estar haciendo en lo adelante. Bueno, Nelson, comienza cuando tú quieras. Te estamos escuchando. Será un placer. Bien, pues bueno, antes me preguntabas que cuál era el objetivo de comparecer aquí. Soy en tu programa y bueno, sí, soy el escritor que lejos de una teoría. Creo que mi trabajo es una demostración, no de porque son muchos los argumentos, son muchos los detalles que verdaderamente indican que Fidel Castro fue no un agente de esa agencia, sino que fue el mejor agente operativo que esa agencia ha tenido en toda su historia, con ese nombre que tiene, que lo adquiere en el año 47, precisamente en el año en que captan a este elemento. Y lo primero que quisiera antes de que se prolongue este encuentro es que cualquier cubano me disculpe, me perdone, porque a veces puedo parecer peyorativo cuando me refiero a los Estados Unidos. No es el pueblo de los Estados Unidos quien captó a Fidel. Esto es un trabajo que viene desde los ingleses y que implica a la Casa Blanca, a todas las direcciones de los Estados Unidos. Esa es una de las razones por las que todo el mundo se pregunta qué ha ocurrido, que nunca han atentado verdaderamente contra Fidel Castro, porque en la cuenta aparecen unos 630 atentados. Entonces tendríamos que pensar que es muy bueno el G2 o que la CIA es muy mala y simplemente es que son la misma cosa. Lo que en lo alto del G2 no se sabe, en lo bajo no sabrán estas cosas, pero en lo alto está claro que están conectados. Y una de las pruebas la tiene en que los Estados Unidos están llenos de personajes de estos del G2. Y bueno, ya ha dicho esto, no sé si quieres frenarme o si continúa hablando. No, solamente pedirle argumentos en qué se fundamenta su hipótesis o tesis, como se quiera ver, acerca de que Fidel era ese superagente de la contrainteligencia, perdona, de la agencia de inteligencia estadounidense. Bueno, yo creo que esto me sobra, ¿viste? Porque te estoy, bueno, no sé, tú me escuchas bien. Te sigo oyendo doble de cualquier manera. Bueno, a ver. Ahí se quedó sin sonido. Activar el audio. Va a tener que ponerse de nuevo el auricular. Ahora, no, pero ahora me oyes. Ahora lo escucho, sí. Incluso se oye mejor. Bien. Bien, me alegro. Bueno, mira. No, se oye igual, no importa. Para. No, se oye igual, no importa. Estaba mejor en realidad con el auricular. Para. Estaba mejor antes. Estaba mejor antes. Me escuchabas mejor antes. Sí. Vamos a hacer el sacrificio este entonces. Mira. ¿Qué te iba a decir para? Porque cuando hablamos de que Fidel Castro era era un agente de esta agencia. Con tuverdio, con Fulgencio Batista de destrozar a Cuba. La gente dice y por qué y para qué. Bueno, precisamente la Florida era una ciénaga de caimanes y serpientes y uno de los objetivos era que los cubanos se fueran hacia la Florida a realizar un drenaje perfecto. Y eso a los que se fueron paulatinamente según cupo después de amargarlo bien en Cuba para que no quisieran regresar más, incluso para que odiaran a Cuba. Y lo otro, los que nos quedamos dentro, pues seríamos utilizados como ejército no alineado para proteger intereses petroleros. Por ejemplo, en Angola, a eso fueron los cubanos Angola. Incluso cuando llegaron Angola, junto con los cubanos entraron 17 corporaciones de los Estados Unidos en el año 74, junto en en paralelo. Es decir, para creer un poco más sobre esto, habría que remontarse a lo que es o explicar un poquitico rápidamente qué cosa es el viejo nuevo orden mundial. Que en esto es lo más complicado de creer, porque es un poder oculto que existe entre Londres y los Estados Unidos, que es quien todo lo manipula. Juegan con nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero al mundo entero como si fuéramos piezas sobre un tablero de ajedrez. Y ahí en Estados Unidos, pues tienen muchas pruebas de que de que esto existe. No una de las pruebas más grandes es Obama. Obama nunca hubiera salido de presidente en ese país si no fuera puesto. Incluso salió dos veces. Incluso acabado de salir. Me vas a decir algo. No, no. Acabado de salir Obama hasta le dan un premio Nobel de la paz sin haber hecho nada por la paz y no se lo quitan cuando durante ocho años su ejército no tuvo ni un día de paz. Estos son pruebas pequeñas, no? Pero que a lo último, cuando todas las aglomeras, pues suponen pruebas contundentes de que realmente existen estas manipulaciones. Dime qué me querías decir. Pero específicamente el caso Fidel era un agente de la CIA y no solo un agente, sino un superagente. ¿Cuáles son las pruebas que ha encontrado usted en ese sentido? En el caso Fidel Castro. Bien, Fidel Castro fue captado en el año 47. Fue captado. Además, hay un señor llamado Ramón B. Conte que sobre esto habló hace de esto, pues unos cuantos años. Incluso si mal no recuerdo, escribió también un libro sobre esto. Y nadie le hizo caso. Él estuvo presente en un pueblo de La Habana que se llama Bartimor, donde Fidel fue captado en el año 47. Y luego Fidel participa en el Bogotazo, en Colombia, en el 48. Con el objetivo de desestabilizar. Porque ese era uno de los objetivos de Fidel. Es decir, ¿para qué utilizan a Fidel? Era no solo para romper a Cuba, sino para desestabilizar completamente la parte baja del continente. Es decir, Centro y Sudamérica. Tendríamos que remontarnos atrás para entrar mejor en el análisis. Pero igual el tiempo no lo da. Pero hay burlas con respecto a este tema, como lo es el asalto al Moncada. El asalto al Moncada. El golpe de estado de Batista. Porque esto fue una coreografía dirigida por la Casa Blanca, pero entre Fidel y Batista. Batista que, por cierto, no era cubano, era colombiano. Algo que en mi libro, La Cruz de Cuba, Dos Caras de la CIA, demuestro. Junto con un médico de Colombia, del pueblo donde nació Batista, el Carmen de Bolívar. Y esto forma parte de las manipulaciones. Y todo esto comienza precisamente en Vanez. Después de que Cuba es vendida a los Estados Unidos por España. La historia del Vanez. ¿Me querías decir algo? Sí, vamos por partes. Para poder ir punto a punto. Mire, usted me dice a mí que en su libro hablan, por ejemplo, del... Bueno, por lo menos me estaba haciendo referencia a eso. Al golpe de estado de José Eliezer Gaitán en Colombia. Pero el partido de José Eliezer Gaitán, aquí me viene la duda como historiador. Se llama Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria. Es decir, él se había unido al Partido Liberal de Colombia. Que es un partido que, a pesar de llevar el nombre de liberal, intenta establecer una reforma agraria. Algo a lo que en medio del macartismo Estados Unidos se está oponiendo en la época. Es decir, todo el que intentara hacer una reforma agraria, ellos le ponían el mote encima a comunistas. Luego eso. ¿De dónde viene José Eliezer Gaitán? Viene de un partido de izquierda. Que se junta, hace una coalición con otro partido de izquierda y que lleva a cabo una reforma agraria. Es decir, estamos viendo una acción de la CIA contra la izquierda. Sin embargo, más para adelante Fidel hace exactamente lo contrario de Gaitán. Es decir, una política comunista llevando a cabo una reforma agraria. No es contradictorio. El Fidel que derroca a la izquierda para crear la izquierda en Cuba. Sí, porque una de las misiones de Fidel fue la de destruir a los verdaderos partidos comunistas del sur de las Américas. Porque entre sus misiones estaba que nadie llegara al poder por la vía de las urnas, sino por la vía de la guerra. Y el ejemplo lo tenemos en Chile. El Chile de Allende que llegó y enseguida le metieron a Fidel allí. Se buscó la forma para quitar a Allende con el golpe de estado de Pinochet. Después Pinochet dejó a Chile sin deudas y también le hacen la gracia a Pinochet que lo meten preso posteriormente y todo esto. Y una de las misiones de Fidel precisamente fue la de destruir a los verdaderos partidos comunistas. De hecho, el Che que fue a Bolivia con la idea de, mediante las armas, poner el comunismo, también Fidel es quien delata al Che. Es quien delata al Che porque también sería ilógico o digno de reconocer que fueron a pintar siete o no sé cuántos agentes de la CIA a Bolivia a cazar el Che cuando Bolivia tenía su propio ejército. Y una de las razones era precisamente porque ya el Che estaba en el análisis de que Fidel era un hombre de Washington. Que estaba, es decir, ya lo había abandonado, lo había abandonado porque el Che no interesaba. Incluso cuando lo cogen, que él dice que valía más vivo que muerto, es precisamente porque quería hablar de varias cosas que incluían cómo murió Camilo y no lo dejaron hablar. No lo dejaron hablar porque no interesaba que el Che hablara. Y bueno, realmente por culpa de los trastes estos no hemos seguido un orden. Pero pudiéramos, a no ser que tengas alguna pregunta, porque bueno, esto que me acabas de decir. Sí, tengo una pregunta. Y si pudiera bajar el volumen de la computadora, es posible, mientras me escuche, que también se redujera el eco que se siente. Si es posible, mientras me puede escuchar, porque ya con los auriculares creo que le va a resultar más fácil. Y así habría menos rebote, porque ahorita se redujo cuando lo hizo. Bueno, mire, la pregunta mía es la siguiente. Yo miro las cosas nunca desde un punto de vista sentimental, nunca desde un punto de vista nacionalista, sino desde un punto de vista científico. Es decir, voy a la lógica pura de los hechos y me hago otra pregunta. ¿Cómo puede ir Fidel derrocando gobiernos comunistas para luego poner gobiernos comunistas? Y la pregunta viene de aquí. De lo siguiente, ¿acaso las guerrillas que creó Fidel o apoyó Fidel, como en el caso del Salvador, como en el caso de Colombia, como en tantos otros lugares, en el caso de Nicaragua, no eran comunistas? Es decir, ¿eran liberales los gobiernos que él puso allí? Me parece que en realidad, según esa lógica, él estaría destruyendo comunistas para poner otros comunistas. Aquí hay una lógica, sí, para poner su comunismo, el del, pero es que todos esos representantes de todos esos países que has nombrado, en realidad eran también diseñados como Fidel. Y esa es una de las razones por las que tantos años estuvieron ahí. Y curiosamente, Chávez era fidelista, pero no pertenecía a esta gente diseñada por el nuevo orden. ¿Qué objetivo perseguía Fidel al desestabilizar esos países? Que el dinero de los ricos de esos países se fuera hacia la Florida. La Florida es el lugar del mundo que más dinero mueve, sin contar narcotráfico y pornografía y otra serie de cosas. Y todo eso, eso entre los objetivos de poner a Fidel y asustar el dinero de los ricos es para que fuera precisamente hacia la Florida. Ese era el objetivo de Fidel en este caso. Yo le voy a leer una carta. Fíjate, el comunismo. Déjame decirte un detalle que no quisiera olvidar. El comunismo es el mejor negocio de la élite del capitalismo. Incluso si hacemos un análisis suave, podemos comprobar que menos en Chile, en todos los países del mundo que se ha puesto el comunismo, han estado los Estados Unidos. Vamos a ver. En los países del este, en los países de Asia. Yo como historiador no trabajo con libros. No sé si sabe. Bueno, supongo que sí lo sabe, porque usted fue incluso profesor de historia, a pesar de no ser especialista en el tema. Fue profesor, así que sabe esto que le voy a decir. El historiador no trabaja con libros. Es decir, a mí, a mi percepción, un libro es una obra de literatura. Es algo muy útil que sirve para describir una época, pero los historiadores trabajamos con archivos, con documentos históricos. Ahora, yo le voy a leer a usted un archivo histórico sacado de la Universidad de Massachusetts en idioma originalmente inglés, porque es un archivo desclasificado de la CIA. La carta de Fidel Castro a Nikita Khrushchev, el 26 de octubre de 1962. En esta parte que es subrayado acá, después de decir, querido compañero Khrushchev, del análisis de la situación y de los informes, bla, 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 en nuestro poder considero que la agresión es casi inminente dentro de las próximas 24 72 horas. Estamos hablando de la crisis de los misiles. Mire la parte que dice aquí Fidel. La Unión Soviética no debe permitir jamás las circunstancias en las cuales los imperialistas puedan descargar contra ella el primer golpe nuclear. Es decir, le está pidiendo a Nikita Khrushchev que lance misiles nucleares sobre Estados Unidos. ¿Podría un agente de la CIA pedirle al primer ministro de la Unión Soviética lance misiles nucleares sobre Estados Unidos como medida preventiva? Es solo una pregunta. Bien. Fidel Castro, la crisis de octubre fue un show. La crisis de octubre fue un show. Y ahora te voy a decir algo que es más fuerte que que Fidel fuera un agente de la CIA. La Unión Soviética y los Estados Unidos eran hermanas y estaban conectadas también en lo en lo alto. Curiosamente, Nikita Khrushchev era una pieza fuera de juego. De hecho, la primera persona en este mundo que se impresionó fue Nikita Khrushchev el primero en saber que Fidel Castro era un agente de la CIA. ¿Quién se lo dijo? El mismo Partido Comunista de Cuba. Porque el Partido Comunista de Cuba, que Fidel lo heredó de Batista, fue el que le avisó a Nikita Khrushchev de que no confiara en Fidel. Y como necesitaban a Fidel que confiara, que Nikita Khrushchev confiara en él, pues todo eso forma parte de los shows de Fidel. Además, la CIA no desclasifica lo que no debe. Estas son cosas que forman parte de las manipulaciones. Y si quieres, te puedo explicar la Unión Soviética cómo es la Unión Soviética y los Estados Unidos son hijas del nuevo orden mundial. Es decir, la Unión Soviética la quitaron en su momento porque dejó de dar resultados, porque los países del este no, como se dice, no lograron en ello destruir los sentimientos de nación. Mira, yo tengo esto que hace poco lo inventé para un vídeo. Dime. No, no, enséñeme eso y yo le digo atrás. Esto. Bien, esto, si tú lo ves así, no te dirá nada. Pues el mundo, vamos a pensar que esto es el capitalismo, el azul, el mundo. Ellos, la élite, que esto viene de muchos años, estamos hablando de 200 años atrás. El capitalismo era como una pinza, pero necesitaban crear un alicate para mover al mundo. Entonces se inventaron esto, esta otra parte se la inventaron para poder dominar al mundo y esa otra parte fue la Unión Soviética. Por eso los Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados en la Segunda Guerra Mundial y con dinero de los Estados Unidos, Stalin y con la sangre también de los Estados Unidos, porque también murieron muchos infelices, como en Vietnam, donde murieron 58.000 para dejar puesto el comunismo, no para quitarlo. Supuestamente iban a quitarlo, pero habían otros objetivos. Dímelo. Vamos a ver una cosa. En esa alianza Estados Unidos-Unión Soviética es como, sería como un juego la guerra de Corea. Tres años bajado la Unión Soviética, China y Corea del Norte, por un lado, contra toda la ONU. Es un juego, es decir, matar a cuatro millones de personas, bombardear, destruir toda Corea es un juego. Y la muerte de todos los soldados norteamericanos sería un juego. Sí. Juego macabro. Siguiente. La guerra civil lusa. Como mismo, es que, es que. Lo escucho, lo escucho. Lo escucho. Como mismo, en Cuba, en Cuba, tú tienes, mira, todo esto está dirigido por psicópatas, por sociópatas. Por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que la, ojo, también Hitler entraba en la coreografía. Y mataron al coreógrafo. El nuevo orden mundial ha creado, no, Hitler no murió. Hitler murió en Argentina de viejo o en un accidente. Hitler no murió porque no apareció. Y el hecho de que no apareciera, lo dice todo. Lo que pasa es que creemos las cosas que nos cuentan y no hay prueba de que Hitler murió. En cambio, de Argentina, sí mucha gente llegó a decir que lo vieron, pero eran, eran, eran pactos. Es como Batista. Hitler es como un Batista. Batista, tú vas a poner en Cuba al comunismo. Batista fue el primero que atentó contra el nacionalismo de Machado. Batista, luego en el 40 lo ponen, después que lo legaliza el suegro de Fidel, lo ponen de presidente. ¿Para qué? Para que durante la Segunda Guerra Mundial legalizara al Partido Comunista, le permitiera a los soviéticos hacer embajadas y que por el norte de Camagüey a los submarinos nazis les facilitara combustible y prostitutas y alimentos y todo eso. Es decir, que esta gente juega, es lo difícil de creer lo que es el nuevo, el viejo, nuevo orden mundial. Vamos, vamos a ver esto, vamos a ver esto. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, Estados Unidos ocupa a Japón tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos mantiene el control militar de Corea del Sur tras la Guerra de Corea, pero no establece un régimen comunista, más bien se enfrentó a los comunistas a muerte. Establece regímenes, digamos, económicamente liberales, no regímenes, gobiernos económicamente liberales. En el caso de Japón es una monarquía, en el de Corea del Sur es una república. De igual, en cualquier caso, eran sistemas liberales como mismo lo hizo tras la invasión de Panamá. Pero Estados Unidos no apoyó la creación del comunismo ni de una punta de lanza comunista para destruir enemigos en la zona. Es decir, donde quiera que Estados Unidos ocupó, como fue Cuba en el año 1898, estableció un sistema liberal a semejanza del de Estados Unidos. Ocupa a Japón un sistema liberal, ocupa a Panamá un sistema liberal, ocupa a Corea del Sur. No veo en ningún momento que Estados Unidos cree un país comunista, exceptuando el caso que usted está describiendo de Cuba, exceptuando la Cuba que usted describe, no veo un paralelismo en ningún otro lado en el que Estados Unidos crea un país comunista. Lo veo enfrentando el comunismo desde Vietnam del Norte, Corea del Norte, la propia Unión Soviética, y que la mantienen todo el tiempo aislada, el telón de acero. La Unión Soviética se autoaisla también, pero en ningún momento establecen unas relaciones económicas en sentido alguno. Uno, porque la Unión Soviética no quiere, es comunista. Dos, porque es el enemigo de la Guerra Fría, lo mantiene. Eso es lo que veo yo. Y lo otro, un detallito más, cuando los historiadores acudimos a opiniones, nosotros lo hacemos así, a base de documentos. Es decir, ¿cómo se rellenan esos espacios en blanco donde no hay documentos históricos a los que acudir? ¿Con libros, con lógica, inteligencia exclusivamente? ¿Cómo? ¿Cómo se rellenan esos? Como para decir esto, esta gente era un amigo, este otro era el hijo del otro. Bien, ahí hay parte de la lógica, porque dicen los ingleses que la verdad incompleta no es mentira. Y que solamente un 2% de los seres humanos capta doble mentira en las verdades incompletas. Esto plantean los que estudian estos temas. Por eso este tema es tan complicado de creer. Pero aquí hay una prueba muy rotunda de la relación de la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero claro, son dos potencias que se tienen que mantener aisladas porque están haciendo un trabajo. Están haciendo un trabajo al nuevo orden mundial, que es el que paga. Esto es tema de los ingleses, que son los especialistas haciéndose los suecos. Después de la crisis de octubre en Cuba, que fue un show, que fue un show para ponernos el embargo, para poner el embargo. Fue David Rockefeller al Kremlin y destituyó a Nikita Krujón. Pero usted tiene un documento histórico que avale la destitución de Krujón por Rockefeller. Hay un documento que avale eso, que diga, mira, aquí es la parte donde Rockefeller firmó yo, David Rockefeller, destituyó a Krujón. Bueno, bueno, ahí, bueno, el documento, no, 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 este tema lo trata en su libro El Bogotazo, El Nuevo Orden Mundial, la CIA y Fidel Castro. Servando González, que es un gran historiador, que es un hombre que es el que mejor domina este tema que estamos hablando en castellano. Bueno, él y Walter Graciano, lo que pasa que en el libro de Servando y en el mío, la diferencia es que yo soy el que mete a Batista en el potaje. Soy el que halló la relación entre Batista y Fidel Castro. Eso es lo que hace, esa es la gracia del libro mío que describo esa coreografía. Pero Servando González sí plantea esto que te estoy hablando sobre el agente Alex o 141 de la CIA. Ese fue Fidel Castro. Fidel Castro, incluso él se llamaba Fidel Hipólito. Y cuando ya era un chiquillo, que Batista fue quien arropó a Fidel Castro en La Habana, cuando se fue de Oriente para La Habana a estudiar, y cuando vino de vacaciones a la zona esta de Holguín, el padre decidió darle el apellido porque Fidel se llamaba Fidel Hipólito Rus González. Tenía los apellidos de la madre porque por cosas típicas de los matrimonios que no eran matrimonios cuando... Hay un detalle sobre eso y es, yo decía ahorita, pero quiero repetirlo de nuevo. Yo lamentablemente voy a asumir la posición de lo que soy, historiador, ¿sabe? Y cómo lo veo yo, el planteamiento que está haciendo usted. Yo repito este detalle, los historiadores no estudiamos por libro. Es decir, usted escribe un libro, el otro señor Servando escribe un libro. El libro es una precisión personal, es una hipótesis. A veces es una tesis porque se basa en documentos. La mayoría de las veces es una hipótesis, es decir, la impresión que le da algo. Pero en cualquier caso, como historiador, yo no puedo tomar libros de referencia. Yo puedo tomar de referencia esto, la carta de Fidel a Nikita Cruzoff. Puedo tomar de referencia una foto de la época. Puedo tomar de referencia el informe de Truslow. Es decir, un documento avalado por el gobierno estadounidense, firmado por una agencia gubernamental. La apreciación personal de alguien. No creo en el gobierno estadounidense. ¿Sabes por qué no puedo creer en ello? Porque es una crueldad lo que han permitido dentro de Cuba. Pero cuál, demócrata republicano, Frank L. Ruzbel, Harry Truman. Todos son iguales. Hay un solo gobierno. No, no, no. Todos son iguales. Todos. En Estados Unidos, los dos partidos son la misma cosa. Eso es un show. Es un show. Quien manda en los Estados Unidos es la reina de Inglaterra y el papa de Roma. Son quienes mandan. Este digo, estamos hablando de cosas que son complicadas de creer. Sí, ya lo veo. Vienen del nuevo orden mundial y me estoy enfrentando a un historiador y desgraciadamente cuando uno trata estos temas, pues igual te da, óyeme, por averiguarlo por otras vías, porque tampoco quiero ofertarte el respeto como historiador. Porque tú, yo no confío en ningún documento de la CIA. Por ejemplo, por qué no se aclaró. Y yo por mi parte en libros y en los autores. Perdón, lo escucho. Kennedy pensó después, porque Kennedy pensaba que como era el presidente, era el que mandaba. Y él no sabía lo que tenía por detrás. Él se enfrentó duramente a quien él heredó de Eisenhower, que fue Eisenhower el que puso el comunismo en Cuba, el que le dijo a Batista que se fuera allá de Cuba para que dejara entrar a Fidel el 17 de diciembre del 58. Y quiénes estaban en la dirección de los Estados Unidos, que esto es bueno que lo analicemos, Eisenhower, Nixon. ¿Quién fue Nixon? Pues bueno, Nixon fue el secretario de la Unifruit. Además, estuvo en la boda de Fidel Castro. Fue el que le llevó a Fidel Castro. ¿Hay fotos de Nixon en la boda? El 12 de octubre. No, no la hay, pero hablé con gente que estuvieron en esa boda para poderme decir. Pero es que si analizas este tema, pero bueno, no vamos a entrar a la hora de escribirte una cosa que no te puedo decir. Sí, pero los testimonios no son pruebas. Vamos a pensar que es un juicio. Alguien le dice a usted Nixon que estaba allí. Claro, claro. Haría falta la foto de la boda. Pero bien, se puede dudar, pero lo que sí es una prueba, por encima de todo, son los resultados. Es decir, cómo está Cuba destrozada y cómo está la Florida. Esa es la más grande de las pruebas, pero seguimos, seguimos analizando. Aquí en Vannes, en la que estaba la Unifruit, que fue creada precisamente para crear repúblicas bananeras. Ahí en la dirección de Eisenhower estaba John Foster Dulles, que era el secretario de Estado. Por ejemplo, estaba Allen Dulles, que era hermano y era el director de la CIA. Estaba Nixon, que era el vicepresidente, y Eisenhower. Hay otros personeros más que aquí no caben. Otra curiosidad, todos los que estaban en el Bogotazo de la dirección de los Estados Unidos, que eso era años antes, estaban por casualidad en La Habana esperando a Fidel cuando Fidel llegara. Por ejemplo, en México, Fidel cae preso. Y esto, ¿quién lo dice? Los hijos del policía que estuvo al frente de la operación. Fidel cae preso en México porque pensaban que era un narcotraficante. Le cogieron tremenda carga de armamento. De esos sí hay fotos, las tengo por ahí, pero las pueden buscar en Internet. Y Fidel ofreció 50 mil dólares si lo soltaban. Pero que en México, detrás de Fidel, desde el Bogotazo, desde mucho antes, había un hombre que se llamaba Fran Sturgy, que era el protector de Fidel. Además, tengo fotos de Fran Sturgy con Fidel en la sierra, maestra. Y Fran Sturgy llamó al Departamento de Estado y le dijeron a México que soltaran a Fidel sin quitarle ni una bala. Y luego, pues bueno, viene el Granma. Esta es otra prueba. El Granma, yo fui amigo personal del Timonet del Granma, de Norberto Collado. Un hombre muy odiado por Batista porque hundió un submarino nazi, un barco, un buque de guerra cubano, hundió durante la Segunda Guerra Mundial un submarino nazi y eso enfadó mucho a Batista. Y Norberto Collado Abreu, bueno, con él estuve hablando sobre estos temas. Incluso la cantidad de gente que vino en el Granma no fueron 82. Tampoco en Alegría de Pío quedaron 45. ¿Pero Norberto le dijo que el Granma lo había mandado a la CIA? ¿Norberto dijo que el Granma había sido enviado por la CIA? No, no, Norberto, esos detalles de la CIA no me lo dijo. Norberto lo que me habló a mí fue de la capacidad del Granma que no era para 82, era para 70. Pero la pregunta que yo le hago, ¿usted cree que el Granma fue enviado por la CIA? ¿Usted cree en ese argumento que el Granma fue enviado por la CIA a Cuba? Claro, claro. Fue enviado, es decir, la CIA estaba dispuesta. Y lo estuvieron protegiendo. La CIA estaba dispuesta a gastar presupuesto y energía en mandar un bote cargado de personas a cruzar el estrecho que separa Cuba de México. Y ese plan, si el Granma se volcaba y ya se iba en un botecito de madera, que se llamaba la abuelita y si se volcaba... No, el Granma venía protegido, el Granma venía escoltado, el Granma no venía solo. Pero eso podía impedir que se volcara. Pero aparte de eso, si se volcaba lo hubieran salvado. Lo habrían salvado. Porque Fidel era el niño lindo de Washington. ¿Y Alegría de Pío? Era Fidel, ¿no? En Alegría de Pío, cuando ellos llegan a Alegría de Pío, déjame darte dos o tres detalles. En el Granma lo más que podían caber eran 70 personas con el armamento y todo lo que crean que era armamento muy bueno. Pero Fidel odiaba el número 70. No voy a decir el número que hubo en el Granma, pero en Alegría de Pío no quedaron 12, quedaron 45. Y Alegría de Pío no fue el día que llegaron. Ellos llegaron el día 2 y Alegría de Pío es el día 5. ¿Y qué pasa? Que Batista tenía las tropas acuarteladas. ¿Por qué Batista tiene las tropas acuarteladas en un país sin guerra? Precisamente para que Fidel entrara sin problema. Había un plan A que podía hacer que Batista se fuera en ese momento si Santiago se hubiera levantado como se esperaba y el resto de Cuba. Pero eso no ocurrió y los militares que salieron al encuentro de Fidel fueron, fue por su instinto y por su honor de Niquero y de Manzanillo. No es decir que Batista ni nadie los mandara. El hecho de Fidel y Batista ser los dos, uno de Vanes y el otro de Cueto, le hace amigo. Es decir, ambos son parte del mismo team. Uno ayuda al otro. Uno dice llénese el país de prostitutas. Vengan braceros de todo el Caribe. Vengan inversores de todo el mundo. Libertad total económica. El otro dice prohibido el comunismo, muerte, papá, papá, pero son en realidad aliados. Un comunista, un anticomunista, uno persiguiendo comunistas y el otro apoyando comunistas. Son aliados. Como la Unión Soviética de Estados Unidos. Como Corea del Norte y Corea del Sur. Es que este es el arroz con mango. Batista era comunista. Batista es el que el padre del partido comunista de Cuba era Batista. Oye, ¿con quién gobernó Batista? Si no fue con los comunistas. Me dijo un amigo un día, me dijo la coalición socialista democrática se volvió batistiana, no batista comunista. Es decir, ellos vieron, según me cuenta este amigo que vivió la época, un señor que salió conmigo un día en una directa. Me dice, en realidad no es que Batista fuera comunista, porque nunca tuvo una medida comunista, al contrario. Contribuyó a la prohibición del partido comunista, que pasó a llamarse PSP, más adelante, Partido Socialista Popular. Me dice, el problema es que la coalición socialista democrática no tenía a un líder y apoya a Batista. Claro, yo se lo hallo mal a Batista, pero no me parece por eso que fuera comunista, ni llevó a cabo un plan comunista. Mira, no sé si sabes por qué le puso al partido, Partido Socialista Popular. Porque Socialista y Popular son términos de izquierda similares a comunista. Cuando regresaron de España, los mil cubanos que vinieron a la guerra civil, fueron los que aconsejaron que al partido se le quitara la palabra comunista. Por eso le pusieron PSP. Batista, hay un libro de un hombre escrito en el 59, ahora no recuerdo, porque el libro es difícil de conseguirlo. Yo lo tengo y te lo puedo mandar, porque lo tengo por hojas. Preferible un documento histórico que un libro, porque los libros pueden decir lo que sea, pueden decir Batista era marciano y bajó de la luna. Es decir, preferible siempre un documento histórico. No, porque cuando tú ves en el libro que te nombra a Marinello, a Carlos Rafael Rodríguez, a todos los que Fidel heredó de Batista, porque Fidel heredó de Batista el Partido Comunista. De hecho, cuando Santiago, cuando el Moncada, precisamente lo que Batista quiere es, había una reunión de un congreso del Partido Comunista en Santiago de Cuba y eligen al Moncada, que era innecesario, era para presentarle a Cuba, a los cubanos como caudillo, a Fidel. ¿Y por qué? Por lo que había hecho Batista en el 52. Es decir, que Batista era el presidente del PSP. Según usted me dice, Batista era el presidente del PSP. No, no era el presidente. No, 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 no. ¿Quién era entonces? ¿Por qué no se que heredó el Partido Comunista a Batista? ¿Quién? Fidel. ¿Por qué no se que Fidel heredó el Partido Comunista? Fidel heredó la fuerza de Batista. Fidel heredó todo de Batista. El Partido Comunista también, al que Batista estaba persiguiendo. Hermano, Fidel, Batista le hizo hasta la Plaza de la Revolución a Fidel, delante de la cara de los cubanos, que Batista jamás hubiera llenado esa plaza. Claro, no se llamaba de la Revolución, se llamaba Plaza Síntica. Y tenía Martí, no un símbolo comunista. Sí, pero, pero, sí, pero, pero era para Fidel, no era para Batista. Ah, era un regalo personal para Fidel, no era para Batista. O sea, si era una orden, era una orden de, de los Estados Unidos que tenía que hacer eso, como en todos los países comunistas, que había una plaza donde el líder tenía que comerle la cabeza a las masas y que pasara un desfile militar. Y Batista jamás en la vida hubiera llenado esa plaza. Una única pregunta, antes de hacer un planteamiento, yo, déjeme ver Nelson. ¿Cómo llegó Batista al poder con la ayuda de Estados Unidos? Porque me dijo que Fidel y Batista los duran parte del mismo juego. Es decir, Estados Unidos pone a Batista con qué intención en el año 52? No, Estados Unidos quiso poner a Batista con, con Sommerweil, el embajador, en el año 33, cuando Batista hace la revolución de los sargentos. ¿En qué cabeza cabe? Que los sargentos en un país lleno de coroneles y generales puedan dar un golpe de Estado, porque eso fue un golpe de Estado. Y luego no lo pueden poner precisamente porque era colombiano y se llamaba Rubén Saldívar. Y cuando ellos lo ponen es en el 40, que en el 39 a Batista le hacen los documentos para que se llamara como lo conocemos, como Fulgencio Batista y Saldívar, porque antes de eso él se llamaba Rubén Saldívar. ¿Tiene la partida de nacimiento de Batista en Colombia? ¿Por ahí guardada o algo? No, no, tengo fotos del periódico, tengo fotos de periódico de cuando en Colombia se asombran porque ya veían que en Cuba el hombre fuerte era Batista que había nacido en el Carmen de Bolívar y ahí hay asombro con que, como dicen en el periódico, que eso sí lo tengo por ahí, error Garrafal, un carmero, es el hombre fuerte de Cuba. Y bueno, claro que no tengo, incluso hablé con el médico que antes estuviste viendo ahí en internet con el doctor Morante para ver si encuentra ese documento que no aparecería nunca como Fulgencio Batista sino como Rubén Saldívar. Porque el padre en aquel lugar no lo reconoció, que se llamaba Alejandro Batista Madrid. Ok, y no lo reconoció, sin embargo, sí. No, hombre, no, no existe, no. Claro que no, no existe. No hay un documento histórico que lo avale. Con dinero, yo lo voy a decir. Con dinero, mira, el careto de Batista ya dice que es colombiano. Ok, la cara. Batista y yo éramos bastante parecidos, somos de Bane los dos, un pueblo indio. Mire, no le recuerdo a Batista. No, pero no, 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 no. Tú no te pareces a Batista ni hablando ni en la cara. Nada de eso. No, pero no tiene nada que ver. Pero Batista no era de Bane. El que era de Bane eres tú, pero Batista no. Ya, ya, ok. Le iba a decir una cosa, mire. La diferencia entre literatura e historia consiste en esto. El historiador va al documento. Por ejemplo, una partida de nacimiento, que en este caso no existe. Y estudia este hecho aquí. Si en el medio entre este documento y este y este otro documento pasan 15 años y todo el espacio se queda vacío. Cuando el historiador le preguntan, él dice no lo sé. Dame un documento o busca el documento. En este caso, el trabajo suyo es elogiable como escritor. Es decir, el trabajo del escritor es llenar ese espacio con hipótesis, con lo que le parece a él. Pero yo desde el punto de vista de historiador nunca podría asumir un hecho como cierto sin que hayan documentos que lo avalen. Y quería hablar de un documento. Si me da dos minutos de un documento que habla de toda esa época y que a mí específicamente me demuestra todo lo contrario de lo que estamos hablando acá. Ahora, el documento se llama el informe Truslow dice en el informe Truslow. Vamos a ver, dice en el informe Truslow a primeramente decir que es el presidente Carlos Prío Socarras en el año 50. Conversa con las autoridades estadounidenses y le dice que le hace falta un equipo de especialistas que estudien la economía de Cuba, porque la economía de Cuba está estancada. Mandan un equipo de especialistas que están en Cuba durante dos meses estudiando todo lo que ocurre y llegan a una serie de conclusiones. Voy a leer alguna de esas conclusiones y vamos a ver por qué yo menciono esto en el análisis de la lógica de los hechos de la época. Dice a su excelencia el doctor Carlos Prío Socarras, aquí dice International Bank for Reconstruction and Development, es decir, esto es un documento oficial de Estados Unidos. Eso es lo que usted no cree y que es lo que yo como historiador tomo como referencia, no mi lógica ni mi suposición, sino documento, archivo histórico. Dice a su excelencia el doctor Carlos Prío Socarras, presidente de la República de Cuba, como lo hace notar Mr. Truslow, la misión tuvo como propósito hacer un estudio de la economía cubana y hacer recomendaciones prácticas para impulsar el desarrollo de Cuba. El desarrollo económico de Cuba, es decir, no dice aquí para destruir a Cuba, para desecar los 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 pantanos de Florida, dice para el desarrollo económico de Cuba a petición de Prío. Sigue diciendo el trabajo de la misión se llevó adelante en tres etapas después de una semana de conferencia preliminar en Washington. La misión destinó los meses de agosto, septiembre y parte de octubre a investigaciones en Cuba y van llegando a una serie de conclusiones que voy a decir por arribita, aunque más para adelante voy a estudiar a profundidad este documento de qué es lo que ellos descubren en Cuba, de los problemas que descubren en Cuba y sus soluciones. Al leerlo voy a cerrar con la conclusión mía sobre esto. Ellos dicen. Cuba se ha enfrentado un problema y una oportunidad y una oportunidad. El problema es reducir su dependencia al azúcar, no mediante una disminución de producción, sino gracias al desarrollo de empresas adicionales. El crecimiento de su economía no da abasto para las necesidades de la población existente y menos aún para las generaciones futuras. Es decir, está diciendo ahí está en cambiamiento económico en Cuba. Sigue diciendo hay un serio problema de desempleo. No hay prueba de que en los últimos años Cuba haya logrado ser menos vulnerable que antes a una caída seria de los precios mundiales. Cuba tiene un problema. Estamos mirando el preámbulo al golpe de estado de Batista en el 52. Esto es año 51 cuando se completa o cuando se emite el informe. Por consiguiente, el regreso a las condiciones mundiales más normales podría poner a Cuba frente a un problema crítico de desempleo. Le voy a leer un pedacito más para adelante y con eso termino con el informe. Las causas, las causas. Aquí va a venir la explicación del golpe de estado de Batista y quién es Batista. A partir, repito, de lo que leo en un informe. Dice aquí los caminos y servicios públicos de Cuba necesitan extensa rehabilitación y expansión y sus ferrocarriles necesitan desesperadamente una renovación. Solo la mitad de los niños de edad escolar van a la escuela y el coeficiente de analfabetismo es muy alto. Los ingresos mínimos del periodo 43-48, es decir, lo relacionado con el momento álgido de la Segunda Guerra Mundial y años posteriores, no parecen haber sido invertidos constructivamente como era posible. Viviendo del pasado, dice más para adelante. La renta actual de Cuba, cerca de 300 dólares, es apenas ligeramente superior a la de 1920. Todo esto lo está leyendo Batista en ese momento, que está ahí, entre la gente que lleva la cúpula del país. Esta renta es el resultado del auge del azúcar que vuelve a utilizar el máximo del equipo instalado en el primer cuarto de siglo. Es decir, están viviendo de la tecnología heredada de tiempos de Zaya y de Machado. Dice, el actual nivel de vida del cubano, por consiguiente, depende principalmente de una industria que hace mucho tiempo que dejó de crecer. El crecimiento de nuevas empresas ha sido desalentadoramente bajo. En años recientes, poco capital extranjero ha entrado a Cuba, al par que la mayor parte de los ahorros cubanos se ha ido al exterior. Cuba tiene un problema grave, según el informe Truslook, que es lo que toma Batista en cuenta. La situación básica no es buena. Vamos a ir a los últimos pedacitos. Cuba está viviendo del pasado. Es decir, parece que describiera la Cuba actual. Está viviendo del pasado. Y su actual prosperidad reposa en cimientos que pueden debilitarse peligrosamente. Luego dice las causas. Dice, algunos gobiernos anteriores han dejado de pagar sus deudas a las empresas y ciudadanos privados. Hay una tendencia a mirar la ley como un adversario que hay que esquivar y no como una salvaguarda a sus derechos, dice de los cubanos. Las leyes promulgadas por decreto son el factor principal para disminuir la confianza de hombres de negocios e inversionistas potenciales nacionales y extranjeros. Es decir, los políticos hacen lo que les da la gana con la ley. La ley desanima a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Cierro la cita. Ahora, esto cayó en la mano de Batista, que tiene el ejército, dice este país está estancado y según este informe no crece. Al año siguiente, partiendo de este informe y según especulaciones que me parecen lógica también, aquí voy a especular, es decir, hacer su posición. Se da el golpe de Estado un año después del informe Truslo, que describe un país desastroso. Es decir, este informe no lleva a que Batista quiera imponer un régimen comunista, sino un sistema liberal. Abre las puertas del país a inversores y dice, hagan lo que quieran, caminen y avancen. Después viene Fidel y lo quita. Yo pienso, yo pienso, porque a veces pienso que ese informe forma parte del juego. En Cuba no había necesidad de dar un golpe de Estado. Además, cuando Batista le dio el golpe de Estado a Machado en el 33, que lo hicieron, que eso es una falta de respeto, amaneció sargento y se acostó coronel. El ejército quedó en manos de Batista y las elecciones en Cuba quedaron en manos del ejército. Es decir, que por carambola todo quedó en manos de Batista. Y yo no puedo creerme ningún documento, como mismo yo no te puedo mostrar la inscripción de nacimiento de Batista que está hecho en Careto. Careto de Batista es oficialmente colombiano. Y el acento, y el acento. Pero tantas cosas, el libro está lleno de pruebas. Pero, pero, yo no me creo nada porque todos fueron planes. Fue un show que se creó y entonces todas estas cosas son como para justificar. Eso es como la carta del cuñado de Fidel que la sacaron después que murió. De que él, en la Cámara, pues que protestó para que no le dieran, no lo liberaran, lo cual es una falta de respeto. De que de 15 años, por matar a tanta gente, que solo cumpliera dos. Y luego en la cárcel ve fotos del hermano, del cuñado con Fidel. Esas son cosas fabricadas. Son cosas fabricadas precisamente para llenarnos de goles a los cubanos. Y el resultado, ¿cuál es? Una Cuba destrozada. Una Cuba destrozada. Y, claro, ¿por qué Batista desarrolla, por qué con Batista se permite el desarrollo de Cuba? Partiendo de que se mamaba un 30% de toda obra que aprobara. ¿Por qué con Batista desarrollan a Cuba? Precisamente porque sabían que detrás venía el comunismo de Fidel. Y no hubiera aguantado Fidel tres días si coges una Cuba pobre. Entonces, tenía que eso tú lo viviste porque tú no habías nacido. Pero yo sí, Cuba vivió de lo que había en los almacenes unos ocho años por ahí. Mientras Fidel nos iba poniendo poco a poco el comunismo. Que era el objetivo de ponernos al comunismo. Pero recuerda que el comunismo es el mejor negocio de la élite del capitalismo. ¿Por qué? Y los objetivos se cumplieron. Mira cómo está Cuba y mira cómo está la Florida. ¿Pero por qué es el mejor negocio de la élite? ¿Hacen inversiones en el comunismo? ¿Por qué es el mejor negocio? La élite lo pone, la élite lo pone y luego para utilizarlo para determinadas cuestiones, por ejemplo, lo ponen en Cuba. Nos quitan todo lo que teníamos para que lo fuéramos a buscar a la Florida y nos cogen también como ejército para proteger pozos de petróleo en varias partes del mundo, pero concretamente en Angola. ¿Pero por qué no hacen lo mismo en Corea del Sur o en Panamá y los agarran de esclavos a todos y todo eso? ¿Por qué lo que hacen es crear réplicas de Estados Unidos en Japón, Corea del Sur o Panamá? ¿Por qué no hacen lo mismo y lo convierten a todos en esclavos comunistas? Por la posición geográfica de Cuba. Con la posición geográfica de Cuba hay otros planes que, si te los digo, entonces ya dirías que soy un extraterrestre. Pero la posición, además los planes que tienen, porque a los Estados Unidos le van a poner el comunismo. A los Estados Unidos le están poniendo el comunismo poco a poco y claro, te puede dar risa, pero esa misma risa. No, a mí no me da risa. A mí Biden no me da risa. Ah, bien, bien, me alegro. Pues bueno, pero da igual, da igual, cualquiera que tú nombres, todos los presidentes de los Estados Unidos son dominados por Londres, son dominados por Londres. En los Estados Unidos, el día de las elecciones, quien me pide a mí un consejo, le digo que se vaya a asar carne, que va a salir el que Londres quiera, no el que el pueblo elija. Eso puede ser que Londres sigue dominando. ¿Cómo? Sí, sí, Londres sigue dominando. La guerra esa. Sí, señor. Y la Segunda Guerra Mundial no se ganó por tanto por la por el apoyo que le dio Estados Unidos a Londres, sino que Londres era quien mandaba. O estaba bajo asedio constante de bombas alemanas resistiendo, resistiendo, resistiendo. No, Londres, los Estados Unidos, atiende, los Estados Unidos son el brazo armado de Londres. Por eso en el mundo entero odian a los Estados Unidos injustamente, porque es la armada la que Londres mete donde le dé la gana y ellos se quedan fuera del plató echándose fresco. Londres, Estados Unidos es el brazo armado del nuevo orden, del viejo nuevo orden mundial. Además, un militar estadounidense que no viejo, es viejo, es viejo, lo que le pusieron un nombre, le pusieron un nombre tan inteligente al ponerle la palabra nuevo. Nunca pasa de moda, pero esto nace, esto, esto tiene siglos, pero concretamente en el 1815, cuando en el Consejo de Viena, la familia Rothschild propone la creación de un Consejo Mundial. Y el Zar de Rubén, le faltaba un par de años a Marx para nacer y los planes de esta gente son a muy largo plazo. Es decir, lo velera, sus descendientes. Voy a tratar de hacer un resumen porque ya llevamos una hora acá y es más o menos el tiempo que dura la directa Nelson. Mire, yo he escuchado toda su versión. Fidel es un agente de la CIA sin expediente. Dio el golpe a un izquierdista en Colombia para poner izquierda a Gaitán, derrocó a Allende para poner a Pinochet y después entonces para quitar a Pinochet. Puso guerrillas comunistas en Centroamérica para acabar con los comunistas y es una excepción en la geopolítica en la que Estados Unidos, en medio de la Guerra Fría, va creando réplica suya. En el caso de Cuba fue una excepción, creó una réplica de la Unión Soviética, porque además Estados Unidos y la Unión Soviética son aliados, solamente que están haciendo un juego. Por ejemplo, el juego de matar a cuatro millones de personas en Corea es un juego porque, bueno, es un juego, en fin. Por último, yo voy a decir mi versión, mi versión. El informe, el informe Truslow le demostró a Batista que lo que había hecho en 1933 fue un terrible error. Acabar con la institucionalidad de una república verdadera para crear un desastre socialista en el año 1940. Batista toma esto en cuenta. Los mismos políticos del Partido Auténtico, no el caso de Carlos Prío, sino otros del Partido Auténtico, toman en cuenta este informe y dicen, wow, hemos acabado con el país, un país que no crece económicamente. Golpe de Estado, pum, 1952. Es más cubano que americano, aunque la CIA puede tener algo que ver, digo, eso es conspiración. Después viene un Fidel nacionalista, socialista del Partido Ortodoxo, se enfrenta a Batista, eso es balazos, van y vienen, balazos, van y vienen, hasta que Fidel gana. La plaza de la revolución no era de la revolución, era la plaza cívica. Por último, Fidel manda a buscar a Khrushchev, le saca misiles a la Unión Soviética y dice, ¡Viva el comunismo! Y Estados Unidos, ¡Viva la libertad! ¡Ay, Fidel! ¡No, el comunismo! ¡Ay! Le dice a Khrushchev, ¡tírala, tírala misiles! Porque yo soy de la CIA y quiero destruir a mi país, a Estados Unidos. Mejor dicho, soy de la KGB, vamos a tirarlo contra la Unión Soviética. Pup, ya, la versión mía es esta, la, lo que es, informe, truslo, carta de Fidel a Nikita Khrushchev y los espacios en blanco que se rellenan con lógica, imaginación y colores, me parecen bellos, preciosos, hermosos como literatura. Así lo vi yo. Cierre usted ahora diciendo lo que piensa usted, así en un minuto más o menos. No. Y nos despedimos todos los amigos de acá. No, ya te digo, yo me sentiría como si te faltara el respeto, ¿no? No, no, no. Si intentara, yo creo que aquí he expuesto, he expuesto pruebas un poquito campechanas, ¿no? Pero complicadas de... Los testimonios y suposiciones. La base naval de Guantánamo. No, porque de verdad es muy difícil resumir 560 páginas en una hora, donde constantemente estoy ofreciendo pruebas de lo que verdaderamente ocurrió, pero es que la prueba es cómo está Cuba y cómo los Estados Unidos le han dado la espalda a Cuba, incluso teniendo ellos que donde quiera que ven... Esa es la prueba. ¿Cuba está destruida por el comunismo? ¿Amenazado? No, claro, no, es que el comunismo es que fue necesario destruir, aparte que odiaban a Cuba. Para desecar a la Florida. Bueno, no quiero decir porque no me gusta pronunciar palabras obscenas. Sí, es el resultado, es decir, podemos con sátira decir eso, pero es el resultado. Cuba destrozada y la Florida, pues, una maravilla artificial sobre terreno de caimanes y serpientes. Y bueno, ya te digo, esto es un tema, pues, para creerlo o no creerlo. Pero ya lo que sí es y pero pero está muy difícil de rebatirlo. Está claro, claro, no se puede rebatir lo que no tiene documento que tiene que tienes una. No, yo sí tengo documento. El libro mío está lleno de pruebas. Mira, el libro de evidencias, muchas evidencias, muchas evidencias, muchas evidencias son una prueba. Ese documento que tú me has mostrado, lo pudo haber hecho el mismo Fidel Castro si quería. Yo no creo en nada de los Estados Unidos, no creo en nada. Es estadounidense. Un crimen en mi país. No, no lo creo. No creo nada de ellos. No creo nada que hablen de Kennedy, de qué fue lo que pasó con Kennedy. No creo nada de ellos. Han permitido un crimen con Cuba. Tú y yo estamos sin patria porque ellos nos prepararon una trampa y encima tuvimos tuvimos que ir a a ese país. Oiga, y el tema de la desecación de Florida. Yo a veces pienso cuando llegué, porque yo llegué por el aeropuerto de Miami, que hice bien con no pasar por oficina y eso. No sé cómo me hubieran mandado ir a desecar pantanos o algo de eso. O eso era como una ley o era una decisión de cada uno. Quedarse allí, vivir en Florida o irse por otro lado. Yo vine a dar Ohio donde se habla inglés. Eso habría que eso no te escuché bien por el eco, pero eso habría que preguntárselo a los, creo, según lo que te he escuchado, a los primeros cubanos que llegaron allí porque habían otro objetivo que era empujar de la Florida a los indios y a los negros. Y entonces había que ver lo que dirían los primeros cubanos, incluso la 2506, la traición de Bahía de Cochino, la traición a la gente del Escambray, del sitio donde concretamente soy. ¿Qué más pruebas queremos? Si me enseña, si me pone acá, si lo encuentra y me lo pone acá en los comentarios, se lo voy a agradecer después. Informe sobre desecación de pantanos de Florida por cubano, no sé cómo se llame. Se lo agradecería si encuentra algo así que me lo ponga acá en los comentarios. No, 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 no. Y de empujar indios y negros. Te pido el favor que no me metas, no, no me metas contra la pared. Mira, vete a la Florida, échate el paseo y mira. Yo viví seis años ahí. No me metas contra la pared. En Jalilí, en los pantanos. No, no, hay que ir a verlo. Yo viví en la Florida y eso hay que verlo. Yo también. Y luego yo estaba seis años ellos. Ah, pues ya tú ves esa es la prueba. La Habana destrozada y la Florida lo que es. Vamos a cerrar el tema diciendo que vamos a cerrar el tema porque ya llevamos una hora de seis minutos, llevamos seis minutos de más diciendo que hay una diferencia muy grande entre literatura y ciencia. La ciencia se baja y la literatura es muy importante. No lo estoy negando. La literatura se basa en apreciaciones, suposiciones y llenar espacios en blanco. Con a veces lógica, a veces impresiones, mientras que la ciencia se basa en lo que nuestro amigo Nelson no toma como referencia. Documentos históricos firmados en este caso por Truslow y Washington DC. Yo en este caso, repito, en este caso, repito, soy historiador. Mis estudios se basan en documentos históricos y mientras no encuentre un documento que me avale una teoría, sigo dejando el espacio en blanco y saltando al siguiente paso. Pasó esto, pasó aquello, pasó aquello. Un placer muy grande. Nelson, le agradezco su presencia acá. Creo que lo que ha aportado es. Sí. Déjame decirte una frase de Sherlock Holmes. Dice cuando descartamos lo imposible. Lo que quede por improbable que parezca necesariamente tiene que ser la verdad. Ah, tiene que ser la verdad. Está bien, está bonita la frase de Sherlock Holmes, una obra de literatura. Muchas gracias, Nelson. Un placer bien grande. Me ha encantado la conversación con usted y ver colores en esos espacios en blanco que quedan en la historia. Un abrazo grande. Seguimos acá en contacto. Gracias a todos por haber estado acá.